Buenos días compañeros y profesor. Junto a mi compañera María José Araneda y que les habla Maximiliano Ceballos, hablaremos sobre el aporte de los árabes en el mundo, específicamente en el área de la medicina. Se dará a conocer cómo la cultura árabe se desarrolló en el área de la medicina y en muchas de sus ramas. Y el cómo ésta ha influido en lo que conocemos hoy en día. Siendo uno de los aportes más importantes de la medicina árabe la construcción de hospitales. Algo muy característico de ello es que estos mismos eran construidos al lado de mezquitas. Además, nuevas observaciones clínicas y el campo de la farmacopea, conocido como farmacología, la cual se dedica a la creación de medicamentos. Los árabes, a pesar de que en esos tiempos no se tenían todos los recursos que se tienen ahora, fueron capaces con muy poco hacer un desarrollo considerable en el área de la medicina. Y que muchos de estos prevalecen hasta el día de hoy. Portaciones de los árabes a la medicina. En el inicio, la medicina árabe fue un vínculo de unión entre la sabiduría del mundo clásico y la medicina del renacimiento. Todo comenzó cuando en la primera etapa, que comprende aproximadamente los siglos 8 y 9, se incorporó el saber médico de origen griego, combinándolo con algunos elementos de la medicina clásica de la India y de la Roma. Esto significó un gran esfuerzo de traducción al árabe, de obras médicas que estaban escritas principalmente en griego y en latín. En la expansión, los árabes incrementaron y practicaron nuevos métodos para el tratamiento de enfermedades, según los principios de farmacología y químicos, ciencias en las que los principales maestros árabes se desempeñaron. La expansión musulmana llevaba consigo el activo tráfico comercial con el Oriente y Asia, ampliando en gran medida el comercio de fármacos. La botánica árabe resalta en cantidad tanto como en calidad, puesto que el médico judío español, Asdaib Ben Chaprut, tradujo al árabe todos los nombres de las plantas y drogas existentes. Una de las aportaciones más importantes de los árabes son las escuelas médicas árabes, que se fundaron en Bacta. Estudieron anatomía y fisionomía a través de la disección de cadáveres humanos. Diagnosticaron la viruela, la fiebre del heno, la meningitis, la tosperina y desarrollaron la oftalmología. El diagnóstico correspondía al comportamiento del paciente y en la observación de la orina, ese es el dolor y el nivel del pulso cardíaco. Los árabes no tardaron en conocer ampliamente la medicina técnica en Baca para luego dar al mundo las grandes figuras suyas como fueron Rancés, primera descripción sobre el serampión y la viruela. Abulcacín, primer libro ilustrado de cirugía traumatológica. Avicenar, primer canón de la medicina, uso del cauterio en vez del cuchillo. Descubrió el contagio de la tuberculosis, el agua como transmisor de enfermedades. Averroes, traductor y comentador de la obra de Galeno y Aristóteles. Mainoides, médico judío, intentó separar medicina de la religión. Abel Sohar, enseña cómo ejecutar la tracheotomía, cataratas y litiasis vesicular, procedimientos quirúrgicos. Flexión, como grupo no pudimos dar cuenta cómo la cultura árabe fue esencial para una de las ramas profesionales más importantes en el mundo de la medicina, ya que muchos personajes de esta cultura se desempeñaron en las amplias áreas de la misma. A pesar de que en la antigüedad no se tenían los recursos de hoy en día, fueron capaces de identificar muchos tipos de enfermedades a través de métodos medianamente simples y encontrar sus posibles curas. Gracias a esto, hoy en día tenemos variados tratamientos que fueron desarrollados por los árabes y lugares específicos, hospitales, a los cuales acudir cuando se requiere de una necesidad médica. Algunos de los tratamientos, como es el uso del queso, hoy en día se siguen utilizando en todo el mundo para diversos tipos de fracturas. Es por ello que se puede decir que la cultura árabe es una de las más importantes a nivel mundial, ya que aportaron muchos conocimientos no tan solo en la medicina, sino que también en otras áreas como es en la matemática, la astronomía, gastronomía, música, idioma, religión, etc. Sin los aportes de la medicina árabe, la Edad Media habría sido un periodo de plena oscuridad científica.